Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de AnteVanguard En este caso otro video de novedades y hoy vamos a hablar de las que han salido a lo largo de esta semana Que son unas cuantas, debido al lanzamiento de los trial decks de Aquaforce y de Neonectar Por supuesto también tengo pensado hablar de algunas promos que han ido saliendo Y algunas cosas así interesantes de GBT-02, ¿vale? Así que sin mucho más tiempo que perder, ¿no? Como podéis ver de alguna larga lista de cosas, espero que no se me haga muy largo Empecemos Gardener Elf por Generation Break 1 Cuando esta unidad bustea una vanguardia Si la unidad bustea gana más de 4.000 hasta el final de la batalla Es un típico bustador de 10.000 Sin embargo, para que gane más poder extra debido a la jefe Tiene que haber otras copias de él Pues tampoco es tan interesante O sea, sería un bustador de 15.000, la verdad Pero deberíamos tener otro bustando en la red ward Igual sería un 11.000 Pero creo que normalmente este tipo de cartas no se suelen utilizar ya bastante Sobre todo porque suelen meter otras cosas Que tienden a tener efectos más Más que coman con la idea del deck, ¿no? Pero bueno, un bustador de 15.000 la verdad es que es una idea bastante atractiva, ¿no? Pero va, ya se verá o no a futuro 100% naranja, ya hablamos de ella en su momento Básicamente es la perfect que sale en el trial deck de Neonectar De hecho salen dos por cada caja Por tanto, si coges dos cajas tendrás cuatro perfects Nada más empezar Lo cual está bastante bien para los principiantes Con esta nueva generación Y esto, y bien, sobre todo para competir Contra otros usuarios que ya han tenido más ventaja de antes Por ejemplo, uno que venga con la habilidad de estandear Por lo menos un nuevo jugador podrá decir Bueno, le he tirado dos perfects A su vanguardia que estandea Siguiente unidad Maiden of Shaflower ¿Vale? Esta carta no la habíamos mencionado Pero básicamente, al ser de la trial deck de esta nueva generación Maiden of Shaflower, ¿vale? Básicamente es, por grado 1-6.000 Cuando le ataquen a ella, gana 5.000 al defendiéndose Por lo tanto, es un 6.000 atacando Pero un 11.000 defendiendo Este tipo de cartas Si bien es cierto que la idea es bastante divertida No las metería personalmente en un deck Ya de forma competitiva La verdad es que sería una de las primeras cosas que quitaría Y también tenemos Maid, Spin, Whiten, Maiden, Oath Oath ya la mencionamos en algún momento Es el start de Flower, Maiden of Purity Y por Gennation Break 1 Con tebras de 1 y metiéndola al soul Pues elegí otro grado 2 o menor que tengas En la Red War Busca una carta con el mismo nombre en el deck Que ahí llamaron el ciclo de Red War Y luego verás el deck Está bastante bien para colocarse cosas, etc. Y como starter de trial deck Está muy bien, ¿vale? Sobre todo cuando estamos hablando de algo Que te necesita que tengas todas las copias de algo Vamos a decir Recordemos que esto vale Cada Red War gana 5.000 Siempre y cuando tenga una copia de ella misma En la Red War o en la vanguardia Pues Oath nos lo deja el campo bastante igualitario Bastante igual Bien, vamos a los triggers, ¿no? Maiden of Dimorphous Vale Bueno, crítico No mucho más que hablar al respecto Está bonito, el dibujo es bonito El crítico que te va bien en Q4, ¿no? En Flower, Maiden of Purity Pero no mucho más que comentar, la verdad Sobre todo porque la última vez Que me puse a hablar de triggers Me explayé bastante Así que voy a ver si aquí me soy más breve Plenty Turnip Draw, que te vendrán 4, ¿vale? En Neonectar, trial deck No mucho más que comentar Aparte del diseño Y, bueno Maiden of Dive Breach Te vienen dos copias de esta En los trial decks Flower o Maiden of Purity Y por Gennation Break 1 Counter Pues, un momento Tú puedes pagar Cuando estas unidades Puesto en 5 de Redward Tú puedes pagar el coste Y si lo haces Elige una de tus unidades Y luego eliges estas dos De tus unidades Que tengan el mismo nombre Que la primera que acabas de elegir Y esas unidades ganan 5.000 Hasta el final turno El coste es poner esta carta Al tope del deck Y luego barajear Está bastante bien O sea, como están Bueno Dentro de que están No sé Igual sí Que se podrían llevar Están triggers En esta nueva versión De pegar fuerte Neonectar O sea Se podrían llevar Además con este pedazo De efecto Sí O sea Está claro que Están Neonectar Van a ser agros ¿Vale? Heal trigger ¿Vale? Fairy Light Dragon Bonito Es bonito la verdad Pero sin más ¿Vale? Es que no quiero esprayarme También mucho en los triggers Que la última vez Me rayé bastante Está en trigger Lavender Knight Bueno Sin comentarios Es más que obvio Que el anterior Mencionado Tiene más prioridad Que este Que no tiene efecto Y ya Llegamos a Cofors La verdad es que Tengo esto un poquito Alborotado ¿Vale? Desordenado Así que no os sorprendáis Si de repente Vuelvo otra vez A basada a Neonectar O algo ¿Vale? Titan of Beam Fist Fight ¿Cómo te hablas de una? Vanguardia Bueno en Redward Cuando esto tienes ataca Tú pagas el coste Si lo haces Gana más 3.000 Hasta el final de la batalla Si os compréis Dos trial decks Evidentemente Os van a sobrar Dos tres Y este va a ser El primero Que os vais a querer quitar Pero ya Es muy genérico Es malo Es con teblas de uno Gana 3.000 Para hacer una columna Así En un momento determinado Igual está bien Pero no para No Que no Que no se mete Básicamente Este ya hablamos Kelpy Raider Dennis Gana dos 10.000 Nuevo Para Agua Force De Agua Force Tiene varios de estos Así que Bueno no es malo Para usarlo al principio Pero bueno Seguramente lo acabarán Sustituyendo Por alguna otra unidad Que te permite Hacer cuartas batallas Y venimos a Battle Siren Road Road Siendo del trial deck Era la carta Que todo el mundo Estaba esperando Que tipo de diseño Iba a tener Atacante de 12.000 Y es este Es una sirena ¿Vale? Y básicamente Tieneis Hombre y Kun Cuando ataca Una vanguardia De más 3.000 El diseño está bastante bien Tiene de hecho En la gorra ¿No? Vamos a decir Tiene el símbolo De Magalánica y todo Y va a los fans De las Battle Siren Pues está Está bastante bien La verdad Aquí tenemos Un Stand Trigger Office Cared Al Exposed De él también Llegamos a hablar En su momento Es un Stand Trigger Que básicamente Por Genesion Break 1 Al final de una batalla En la que esta unidad Ataco Elige una de tus Redward Y la cambias de posición Con esta unidad Si luego lo haces Lo devuelves al deck Si está bien Bueno Es que es un 4.000 Tampoco es que vaya a hacer Tararada ¿Te permite hacer cuartas batallas En un momento bastante casual? Sí Es un Stand que te vuelve al deck También Y desde luego Tiene más prioridad Que cualquier otro Stand ¿No? Supongo por tener este efecto Aunque la verdad Entre Una cosa y otra No es que a veces Haga mucha gracia Devolverse un escudo De 10.000 A Quitárselo de la mano Para meterse en el deck La verdad Y King Acer Hors Soldier ¿Vale? El otro Stand Que aparece en Blue Calvary of the Divine Marine Spirit Al no tener efecto El anterior Que ha tocado Que os acabo de mencionar Tiene prioridad ¿Vale? Así el diseño Pues bueno Sin más Es una especie De dragón No No Dragón no Es una especie De caballito de mar Sí Proba Sin más O sea Tampoco me quiero Heal Trigger De Blue Calvary of the Marine Spirit El tirado del deck Eh Battleseer en Carolina ¿Vale? El nombre es de esto Está bonito El diseño también Y supongo que a muchos les gustará Este diseño Sin más Es que tampoco me quiero No sé Qué decir más De un Trigger Draw Trigger Rainbow Sniper Draw De Trigger Draw O sea Sin más Critical Trigger De Bubble Bazooka Draco Kid También viene En el Trial Deck Sin más Y bueno Aquí Por fin Unidad con efecto Mind Store Trooper Sí Básicamente es Si le ataco Gano 5000 ¿Vale? O sea Es una unidad Que para defender Está bien Hace gracia al principio Pero Teniendo en cuenta Que Akofor Se dedica a A rusear Vamos a decir De alguna manera Tener un 6000 No hace mucha gracia Y mucho menos Encima el efecto Que tiene es este La verdad Y venimos con Battle Siren Faedra Faedra Eh ¿Cómo decir? Es la Perfect ¿Vale? De Marine Blue Calvary of Divine Marine Spirits El del Trial Deck Está bastante bonita La verdad Aunque evidentemente Una vez que llegue El Extra Booster De GBT-02 Pero no El Extra Booster No El Booster completo ¿No? De GBT-02 La Perfect Que te levanta daños Va a tener Prioridad ¿No? Aún así Para empezar Tener 4 Perfects Está bastante bien ¿Vale? Y encima El diseño Pues Seguro que a mucha gente Le gusta Porque hay Cada fan De Battle Siren Por ahí Pues bueno Que seguro Que les gusta Goongiver Draco Kipto Eh Busteador especial Por lo que parece ¿No? De la Vanguardia Que no está mal ¿Vale? O sea Realmente Este tipo de unidades No les digo yo que no Porque en Aquaforce Dentro de que la Vanguardia Presiona bastante O por lo menos Tiende a tener un efecto Que presiona bastante Si además de eso Le metemos una cosa De que encima Gana 10.000 de poder Pues yo creo Que como que Gana un like ¿No? Un Diver Draco Kipto Pues me parece Bastante buena Carta para usar En Aquaforce Siempre y cuando Se lleven Un máximo De 2 copias Por lo menos Entre 2 o 3 Tampoco metería muchas Hidrohammer Sailor Bastante divertido La idea Interceptor especial Grado de 8.000 Sin mucho más Que comentar Cuando intercepto Con él Gana 5.000 de escudo Ese tipo de cartas Las hemos visto siempre No tengo mucho Que comentar al respecto Y que son normalmente Debido a sus 8.000 De escudos Pobres Normalmente Suen ser rápidamente Quitadas de los decks Normalmente ¿No? Así que bueno Raylgun Assault Raylgun Assault Básicamente es el típico Que te ataca De más 3.000 Es un atacante de 10 Lo cual no está mal Está bastante bien La verdad Sobre todo Si vamos a pensar Que en un mazo De Aquaforce De estos de Pego primero La primera batalla Y luego cambio De posición ¿No? Con el de atrás Pues un atacante de 10 Pues no pues No está mal No está mal Así o sea Pegas a la vanguardia Y aunque igual 10.000 No le van a llegar A la vanguardia Del oponente Con esos 10.000 Por lo menos Puedes presionarle A las Red Wars Así que Ay espera Que claro Que tiene que ser Cuando ataca una vanguardia Entonces No Claro Es que si ganaría 3.000 Si atacase a la vanguardia A las Red Wars Estaría bien Pero es que Si solo es a la vanguardia Tras la situación En la que yo acabo De explicar No es que A no ser que sea Un menos de un grado 3 No le va a llegar Del todo Kilpiraider Polo Bueno Grado 1.8.000 No sin efectos No mucho que aumentar Está bien un poco Para usar al principio Pero luego Al final Nos queremos meter Las cartas Que tienen efectos Para combar Al final es eso Y bueno Aquí venimos con una carta Que nadie se esperaba Hace unos días Salió un spoiler De ella De él Lo que se supone Que sea esto Sacred Tree Dragon Jingle Flower Dragon Básicamente Esta es la carta Triple Rare De Neonectar Todo el mundo pensaba Que iba a ser Primavera Pero Primavera Seguramente Será la Generation Rare O sea Primavera Es como El clonus Command Dragon Solo va a salir Una por Generation Rare Y que hace este dragón Para ser Triple Rare Así de Neonectar Pues bueno La verdad es que Personalmente Bueno mejor os digo Le leo el efecto Y luego digo Que pienso de él Quitando un lado La parte del strike Una vez por turno Tú puedes elegir Una carta boca abajo Que se llame Como él Básicamente Y la pones boca arriba Si el número de cartas Boca arriba En tu zonaje Es dos o más Elige una de tus unidades Y esa unidad Gana hasta el final turno La vea de Continuo Vanguardia o Redguard Durante tu turno Todas las unidades Ganan más dos mil Por cada una unidad Que tenga Con el mismo nombre Que O sea Con el mismo nombre Que la que acabas de elegir ¿Vale? O sea que todas las unidades Ganan más dos mil Así que Básicamente Lo conseguí un poco flojo ¿Vale? O sea Para ser Triple Rare Es un poco flojo A ver si me explico Teniendo en cuenta Que hay cartas comunes Cosas por el estilo Que te permiten hacer Más cinco mil ¿Vale? Las unidades que tiene Al mismo nombre Algo que solo le dé dos mil Me parece un poco flojo Para ser Triple Rare ¿Vale? Que igual muchas veces Nos queremos quedar Con la Generation Break 2 De De Neonecta Solo por el hecho De que a nuestras Redguard Les da más poder Supongo que con este Flower Dragon La idea es Poder hacer Stride Sin que las Redguard Tengan que Perder tanto poder Y seguir pegando Con un Stride Checando tres veces Sigo consiguiéndolo Bastante flojo ¿Vale? Espero que con primavera La cosa salga mucho mejor Y Flower Dragon Personalmente No lo consideraría Pero para nada Que esos dos mil Pueden estar bien Pero es que Hay otras unidades Que por Siendo más baratas Me dan cinco mil A las Redguards Así que La verdad No como Stride Y como Triple Rare Me parece casi tan flojo Como el de Caguero Así que imaginaos Bien Aquí tenemos una Una carta Muy muy interesante De Agua Force Que creo que a muchos Les va a gustar High State Sniper Grado 2 9000 Común Ante todo Tened en cuenta Que es común Así que me parece Más tocho todavía El efecto Precisamente porque Es común Y el efecto es impresionante Lo cual me parece Mejor esta carta Generation Break Unos Por solo las de 1 Cuando esta unidad Ataca Ataca Ya para empezar Ataca Cualquier cosa Si es exactamente La tercera batalla De este turno Tu puedes pagar El coste Sublas de 1 Si lo haces Gana 10.000 Hasta el final De esa batalla Wow Es la leche O sea Por sublas de 1 Gano 10.000 Vale De manera que No tengo que estar A ver como lo explico Si yo Cuando hago el cambio Yo que se pego Con la primera batalla Y cambio posición Con la de atrás Si hago de alguna manera La tercera batalla No me hace falta El busteo Para que esta unidad Gane O sea Que pueda pegar A cualquier cosa Porque con esos 19.000 Ya el oponente Va a tener que defenderse Con un 10 Ya sea un base 11 Ya sea un base 13 Y eso es lo que va Aquaforce A presionar Y la verdad Que está bastante bien Y encima es común O sea Es que encima El hecho de que sea común Lo hace aún mejor La verdad Muy buena Seguramente Podemos intentar Encontrarle un espacio O algo Además Aquaforce tampoco Nos gastamos tantos células Tomando el típico Grado 1 5.000 Que roba carta O el grado típico O 5.000 Me pongo dos daños Boca arriba Pero quitando esos dos Normalmente no hay mucha cosa Que consuma con Soulblast En Aquaforce Así que puede estar bastante bien Llegamos a Maiden of Lost Memory Carta bastante curiosa Grado 2 8.000 Baré común De Soaring Beauty Por Gennation Break 1 Con Tebras 2 Cuando esta niña se ataca Acierta una vanguardia Tú puedes pagar el coste Y si lo haces Robas una carta Pero a diferencia De otras cartas Que hacen lo mismo Esta te permite robar Carta por cada unidad Que tenga el mismo nombre Que esta unidad ¿Vale? O sea Que por cada Maiden of Lost Memory Y acertando el ataque Por Tebras 2 Acierta Robas una carta Por cada una Luego eliges una carta De tu zona de daño Y te la pones boca arriba Está bastante bien Muy muy bien Si no fuera por el pequeño detalle Que es un triste 8.000 Es lo que diría mucha gente Pero los que sabemos bien La verdad es que esta En concreto Con tan solo poner A los jefes Que te engordan Red Wars Esto será un 13.000 O un 18.000 Y puede que dé bastante guerra A principio igual no O sea Que hasta que no llegues Gennation Break 2 Igual Con la jefa nueva La vas a engordar Pero por el momento Pues no está mal ¿Vale? Está bastante bien Robas cartas muchas Y encima te pones un daño boca arriba Así que Lo malo va a ser Tener copias Como ella misma ¿Vale? En Red War Pero va Y llegamos A una Genesis Hace mucho Que no teníamos A una Genesis ¿Vale? Y encima es una Genesis Curiosa El arte de esta carta Fue hecha por un fan ¿Vale? En un concurso De Dibuja tu propia carta de bango Para algo por el estilo Y pues bueno Ya llegó esta carta Ganadora ¿No? Omnio Regalia Nega Queopogisis ¿Vale? Mitad hielo Mitad fuego Vamos a ver Qué efectos tiene Vamos a ver Soul Blast de 6 Esta unidad Gana 10.000 Un crítico Bueno Para ser Act está bastante bien ¿No? Bueno Soul Blast de 6 Me... Sí Sí Son 10.000 Un crítico Así que Ya se lo voy a dejar Como un buen visto Hasta el final del turno Y si el número de cartas En tu soul Es 2 o menos Pon la top carta De tu deck En tu zona de daño ¿Qué WTF? O sea que si tienes Pagas el coste Y luego te quedas Con 2 o menos cartas En el soul Te haces un daño Au Que carta más Y no es un daño De estos de Me pongo un daño Y luego va el deck No, no, no Es un daño permanente O sea, hostia ¿Y cuál es el otro efecto? Con un Teblast de 1 Cuando tienes 3 puestas En 5.000 Redward Tú pagas el coste Y si lo haces Tienes 3 cartas Con regalia En su nombre ¿Vale? La dark zone Y las pones en el soul Vale Típico de estas de regalia Cuando entran Aunque esta cuesta Con un Teblast La verdad Luego si el número De cartas en el soul Es 10 o más Pones el top carta De tu En serio En serio Vale O sea Es como que Es El primer efecto Si tienes Si tienes 2 o menos Si hace demasiado frío Te haces daño Te congelas Pero si tienes El segundo Y el segundo efecto Es Si tienes Si hace demasiado calor Tienes 10 o más cartas En el soul Te quemas What the fuck De cartas esta Yo pensaba Que la de Ultimate Break De esta de Con Teblast de 4 Sobre las de 3 Era mala Pero es que esta es peor Partiendo desde el punto de vista De que Para empezar Vale Para empezar El efecto De Red War Hay unidades De grado 2 9000 Grado 1 7000 Que te lo hacen Gratis Nada más entrar O sea que no tienes Ni que pagar Con Teblast Y mucho menos Te hacen daños Y luego está El efecto Del primero Que ya es bueno Sin más Está bien 10.000 Un crítico Pero es que A ver Partiendo del punto De que si vas a tener Dos o menos Te vas a hacer un daño O sea esto Va a ser una especie De Sobre las de 6 8 O sea a no ser Que tengas 9 o más cartas En el soul Cuando te ves el efecto Te vas a hacer un daño Es flojísima Es flojísima Pero con ganas Lo de hacerte daños No gusta Pero nada Y es que no Es que si todavía Dijeras Es que es un daño Boca arriba Igual todavía Puedo usar Con Teblast Genesis no cuesta Apenas con Teblast En la mayoría De sus efectos Requieren soul Y no No siento No veo forma De coger esta carta Por ningún lado No lo veo Bueno Volvemos a Neonectar De nuevo Vale Con Teblast De uno Gana 3000 Jungle Lord Dragon No me impresionas La verdad Sin más Y quedamos aquí Full Broom Dragon Dragón Vale Vale Parece una carta Sacada de My Little Pony No No sé qué Si no sé qué pensar A ver ¿Qué haces? Generation Break 1 Cuando se tiene Estatal de una Ah vale Si genérico Son los nuevos Estas de Generation Break 1 Cuando ataca a la Vanguardia Gano 6000 Vale ¿Qué es el segundo efecto? De Juntos los dos Cuando se tiene Después está en la Vanguardia Te pagas el coste Y si lo haces Mira las 5 primeras cartas Del deck Y buscas Hasta 2 cartas Con el mismo nombre De tu Vanguardia Red War Y las llamas por separado Al 5 Red War Y barajeas Hostia Bueno A ver No es malo Pero Dependes mucho De la suerte A ver ¿Cómo explico esto? La idea principal De hacerte un más 2 Con esto Está bastante bien Pero los que tenemos Experiencia Mirándonos cartas Por las 5 top primeras cartas Sabemos que la mayoría De las veces Nos vamos a comer Triggers por el camino Y no siempre Tenemos la cosa De asegurarnos De que nos van a seguir Cartas con el mismo nombre Y es que encima Es un Counter Blast De 2 Hombre Que si el efecto Fuese fijo De Counter Blast De 2.000 En los 5 primeras Y me saco 2 bichos Estaría bien Porque es un más 2 Puramente hecho Pero No Además es un 10.000 O sea No quieres tenerlo en vanguardia Para hacer un strike De 25.000 O para que La vanguardia De la Red War Del oponente Te estén presionando Con siendo un base 10 Sobre todo ahora Con aqua force Pero va Sin más Seguramente se quite Por otra cosa Blowing Maiden Que era Bueno Grado de los 10.000 Bonita Sin más Está bien Bonita Pero a ver Que según Que Neonéctar A estas alturas Tendrá suficiente refuerzo Como para quitarse esto Y ponerse algo Que tenga efecto No sé Para empezar Está bien Y que tenemos aquí Grace Knight De Flower Maiden Of Purity Por Geneson Brick 1 grado 2 Que pega de más 12.000 Bueno O sea Es un más 3.000 Es un atacante de 12 No es malo Sin más El típico atacante de 12 Que si encima Tienes más copias de él Puede llegar a atacarte Con números más altos Así que Pero Sí Está bien Está bien Y Maiden Of Gladiolus Bueno Gladiolus Creo que también Habremos de ella Hace un tiempo La verdad En el anterior Puede ser Gladiolus Está bastante bien Sobre todo Porque Estos Geneson Brick 1 de Redward De Pago en la vanguardia Me bustean Y con un teblas de uno Y saco Y hago algo Le doy mi leg positivo Ya para empezar ¿Qué es lo que hace? Bueno Sin más Eliges una de tus Redward Que tenga un nombre Y que le llamas Desde el deck Algo que se llama Igualito Sin más O sea Es típico Y te permite Por lo menos Colocarte las Redwards Que tengas Con el mismo nombre ¿No? Está bastante bien Sobre todo Si quieres colocar Una Redward Con cosas específicas Y seguro Que menos Que llevar cuatro En un trial deck Bueno Trial deck no En una baraja Así consistente De esto Kiwi Que intercepta Especialmente No voy a hablar De él Es un kiwi Y además No tiene nada Que no tenga Diferente De la de aqua forza Como mencioné Hace un rato Sprott Maiden Dian Dian Es Bueno Es un grado 18000 Que igual Si lo haces bien Te guste de más Pero creo que Como ya he dicho Anteriormente Los que tengan efectos Van a tener prioridad Así que Sin más ¿Qué tenemos? Vale Coral Berry Squire El que pegaba De grado 17000 Más 3000 Es bueno Pero claro Como he dicho Normalmente Si tienes suficiente refuerzo Lo vas a acabar quitando Por algo mejor Que convene más Con la temática Del juego Del clan Y llegamos Un poquito ya A La estrella A la estrella De este pedazo De 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 vídeo Este pedazo de vídeo Ya por fin Solo para llegar A este pedazo De jefe de aqua forza Marine General Of the sky And hurt Lambros Lambros Es Es lo mejor Que yo le he visto A aqua forza En Todavía el que me diga Que aqua forza No es un clan Que le dan cosas Todo el rato Que cuente Los sets En donde le han ido Saliendo Y que luego me diga Es muy Muy bueno ¿Vale? Porque es bueno Vamos a ver Lambros Dejando a un lado El stride O sea cualquiera Que haya visto No sé A Lambros antes Ya sabrá De lo que abro Vale La cosa es lo siguiente ¿Vale? O sea Cuando estoy Atacando la vanguardia Si es la cuarta batalla De este turno O más Cosa que no es muy difícil Para ser aqua forza Tú puedes pagar el coste Que consiste en poner Uno que se llama Como es Boca arriba Si lo haces Eliges dos red war Que estandean ¿Vale? Aquí ya Para empezar El primer efecto Ya no te pide Que tengas dos o más Boca arriba Sino que ya directamente Lo puedes usar El primero Para estandear Dos red war Que está bastante bien ¿No? O sea Si partimos Desde el punto de vista De que el aqua forza Está presionando Cuatro mini ataques De estos Es asquerosos Y que luego de encima Después de Cuarto Que vendría a ser Lambros Tienes que tragarte O seis O un cinco Bien gordo Con busteo No estaría mal Si no fuera Porque además A partir de eso Tenemos el pequeño efecto De que Si Después de eso El número de cargas Boca arriba En tu zonaje Estos o más Las unidades Que acabas de estandear Ganan diez mil Diez mil Diez mil Dios Tochísimo Estochísimo Porque No nos basta Con el hecho De que haber parado Una vanguardia Que es un Veintisis Con busteo Sino que además Después de estar Probando mini ataques O sea Tenemos que estar Esperando a dos Que más Que han ganado Diez mil Dios Es que es muy bueno Es muy muy bueno Partiendo siempre De los clanes Que loquean Y cosas Por el estilo ¿No? Esos cabrón Pequeños cabronazos Siempre van a estar Ahí fastidiando Es que Lambros En general Es muy bueno Es muy muy bueno Dejando a un lado Los que hacen control Y cosas por el estilo Normalmente Lambros Es muy muy bueno Y creo que cualquiera Que juegue a Cofors Se lo va a notar Enseguida Así es que le extrae O sea Esta triple rare Y a Lambros Si que se merece Esa triple rare Por qué pedazo De efecto que tiene O sea Incluso si Lo usas como Primera carta ¿No? Ya te estandea dos Sin más O sea No tienes que tener Otra boca arriba Para el hecho De que te estandea Y luego si El próximo turno Lo vuelves a usar Por última vez Pero los que estandean Ganan diez mil Evidentemente Lo mejor sería Usar una rara ¿Vale? Yo que sé El del trial deck Y luego usar O cualquier otra cosa Y luego voy a usar Lambros Para que Si va a ir a presionar Pues que las que estandean Ganan diez mil De fijo Muy muy bueno Y ya llegamos A la última carta ¿Vale? Made in a flower screen Para los que me han ido Seguiendo ¿No? Saben que Made in a flower screen Es una carta Que salió Como una carta Con el texto En secreto Nadie quería decir Que es lo que hacía Pero hace lo siguiente Genation break uno Una vez por turno Tú Vamos a ver Tú puedes pagar el coste Que consiste en Eligir una carta Unidad normal Unidad normal es Todo aquello Que no sea trigger ¿Vale? Y desde tu drop zone Y ponerlo en el tope del deck Elige otra de tus unidades ¿Vale? Esta básicamente Es el nombre Made in a flower screen Lo que hace es Imitar el nombre De una red Con la unidad Que tú tengas Básicamente Y ya cambia el nombre Para que sea igual Que otra de las Que tú tengas Lo cual quiere decir Que para Tener en cuenta Que lo más importante Es el nombre De las cartas Para que ganen poder Pues Made in a flower screen Puede ser Quien tú quieras Que sea Simple y cuando Sea solo el nombre De una red Que tú ya poseas O una vanguardia ¿No? O sea Evidentemente Esto solo está Final turno Y luego barajeas Al deck ¿Por qué barajeas Al deck? Porque te acabas De poner Yo que sé Una unidad normal Desde la drop zone Al top Y tienes que barajear Pues sí Que encima te permite Recuperar perfect O cualquier otra unidad normal Pues sí Está bien visto O sea Es un poco situacional Pero con esta mecánica De me sac Gano poder Por todas y cada una De las que tengan el mismo nombre Gana en poder Me gusta Esto ha sido todo Espero Bueno Ya si eso me lo comentáis Si algo Que os ha parecido el vídeo Y hasta otra chicos ¡Gosh!